Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en el cocón Dale chiqui chiqui a esa morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chavis Lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes Lo baila los brothers, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Aquí, es Spacefoot El chiqui chiqui, baila el chiqui chiqui Lo baila los heavy, también los friki Oh, al vivir chiqui, por hacer cartón Raga, no me importa El chiqui chiqui chiqui, con su traje a raya Y Juan Carlos le dice, por qué no te callas En el velatorio del padre Damián Tu hicieron chiqui chiqui Y un montón chau de la baila Baila, baila, baila Cristiano, Cristiano, en 2007 de mi vida Le balón d'or Merci Sonido fareoso Gracias.